¡Entrae! ¡Ah! ¡Sálganse! ¡Sálganse! Nada más tres. Quédense tres nada más. Ok, adiós. No, que se salgan. Vámonos. Salta el chef y niñadín. Salta el chef. No, estás loco. ¿Cómo se va a salir el chef? No, hombre. Pues me voy a quedar yo. Ah, ok. ¿Estás bien ahí? Vente. Somos tres nada más. Le dejo el chef. ¿Qué? ¿Qué fue? Ya, por favor, ya. Tranquilízate. Y así se pone de verdad en la casa. Hoy vamos a hacer vino. Vino. ¿Qué vino? Vino. Vino mi suegra. ¡Pátele, suegra! ¡Ese es ese! ¡Las niñas! ¡Ese es! ¡No me peguen! Ese es el peor vino que hay. El vino mi suegra. Y bien contaminado. No se crean, no se crean. ¿Este qué vino? ¿Este qué vino es? ¡Este qué vino es? Mire. Es el vino Tintón. Vino Tintón. Vino Tintón. Vino Tintón. Vino Tintón. Espérame. 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 Es que se le van a poner un poco. ¡Es el viento! ¡Es la mano del viento! Sobre todo las precauciones. ¿Precaución? Ese puede matar la bacteria, pero duele más. El que sigue. Vamos con el que sigue, por favor. ¿Y yo qué hago aquí de salero? Pues quítese por un lado, hombre. Por ahí está siempre, Mayito. ¡Pues el cumpleaños! ¡Pues el cumpleaños! ¡Pues el cumpleaños! ¡Pues el cumpleaños! ¡Gracias, gracias por esos catorce años! ¡Eso qué es! ¿Ese es un pan? ¡Champán! 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 ¿A quién? ¡Champán! ¡Ríete, Mayito! ¡Está bueno! ¡Está bonito! ¿Tú sí traes cosas buenas, no este? ¿Qué traes? Ya, 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 gallito, ya, mamá está mala. Sí, estoy bien mala, me duele todo. Mamá está mal. Déjame poner unas cosas por allá. ¿Qué queréis? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué? Es que... No le digas, no le digas. Es que vino rosado. ¡Que no digas! ¡Que no digas! ¡Vino rosado! ¡Ese estuvo mejor! ¡Ese estuvo mejor! ¡Vino rosado! La que sigue, la que sigue, Chucky. ¡Mire, mire! ¿Y ese qué es? ¡Solovino! 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 ¡Yo tenía un solovino! Acércate allá, por favor. ¿La precaución? Es la precautoria. Espérate, espérate. Lo voy a poner aquí por si se ocupa. Vamos a ver la que sigue, de abuela. Creo que se va a ocupar más seguido. Este, ¿qué es esto, Mayito? ¡Ah, caray! ¡Albino! ¡Albino! ¡Es albino, poquete! ¡Albino! ¡Ya, ya, ya! ¡Albino! ¡Albino! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No lo expliques, niñarín! ¡Ay! ¡Ya lo entendimos! ¡A las personas que están así le dicen albino! ¡Albino! 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 ¡Vame el chapulín! ¡Vame el chapulín! ¡Ven, Lenín! ¡Ven! ¡O sea, ese es el Gabino Barrera! ¡No entendieron! ¡No, nada más Gabino, sin canción! ¡Ah, qué Dios! ¡Ya pensé que era Gabino! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Albino! ¡Albino! ¡No lo expliques! ¿Ves? ¡La gente la entiende! ¿Le estás diciendo neófita a la gente? ¡Ya entendimos! ¡Ya entendimos! ¡Ya entendió! ¡Ya entendió! ¡Última! ¿Cuál sigue? ¿Te preparo? ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Esa es una vinoteca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es la discoteca de los vinos! ¡Es la discoteca de los vinos! ¡Ya, ya! ¡Ya, tranquilo! Es que ya no se necesita. Ya no se dicen discotecas, ahora se dicen antros. ¡No! ¡Vinotecas! Por eso, pero ya no se dicen discotecas. Es un vinantro, es un vinantro. ¡Vinantro! 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 ¡Exactamente! ¿Cuándo se decía discoteca? ¿Vinantro? ¿Eh? ¿En su tiempo? En los 70's. Ah. 70's, 80's, se empezaron, eran discotecas. Y a partir de los 90's, 2000's, se empezaron los antros. ¿Ya terminaron? ¡Ya terminaron! ¡Muy bien! ¿Ya? ¿Ya terminamos? Sí, claro, por supuesto que sí.